Fernando, en este preciso lugar, aquí en tu casa, hace más de cuatro años, te vinimos a visitar, deseándote suerte por la Operación Triunfo. Hoy en día, 2007, ¿cómo se encuentra Fernando Bergani? Bueno, muchas gracias, recuerdos, hermosos recuerdos. Y bueno, hoy en día es bien, gracias a Dios, trabajando de la música, seguimos con eso, trabajando en tercer disco, con temas míos, armando una producción personal, una producción propia. Y al mismo tiempo también estudiando en la facultad, con administración rural, pero bueno, repartiéndome un poquito de esta forma. ¿Nos llegó el rumor de que se está instalando una nueva peña aquí en Resistencia? Sí, bueno, justamente estamos con mi armada y mi cuñada, en la parte bien familiar, digamos, estamos armando una peña que arrancamos este 15, el viernes 15, ahora de junio, arrancamos con la peña La Candela, que bueno, yo voy a ser en cierto modo la anfitrión de esta peña, fomentar el folclore, el folclore propio nuestro, el folclore bien del Chaco, digamos, artistas locales, y bueno, cada tanto también se va a ir trayendo gente de afuera. Bueno, contale a la gente de dónde se tiene que acercar, cómo tiene que hacer para poder concurrir a la peña. Bueno, justamente puede ir directamente a la peña que va a estar ubicada en el salón de Central Norte, Castelli, Avenida Las Heras, bueno, que justamente este 15, viernes 15, a partir de las 22 horas. Bueno, Fernando, en la previa a esta nota estábamos charlando con tu familia y nos comentaban acerca de un sueño en particular que tenés, que estás a punto de cumplirlo. La producción de BTV está a punto de cumplirte un sueño. ¿Ah, sí? Me da que tengo varios sueños, pero a ver cuál... Creo que este es el sueño más alto. ¿Sí? Ah, la miércoles, ¿viene de altura? De altura, pero vertiginosamente hacia arriba. No te puedo creer. Seguro que es una de las ideas voladas, locas, de murra y... Nuestro productor, ¿así? Se me hace, bueno, ojalá. ¿Es cierto o no? ¿Será eso? Sí, no sé, si uno de mis sueños puede llegar a ser volar, pero no un avión. ¿Y si vamos a verlo? Vamos a verlo, dale. Colo, estamos queriendo hacer volar a Fernando Bergaño. ¿Se podrá hacer? Bueno, esa es la idea, para eso creo que vino. La idea es hacer un vuelo bautismo en parapente, que es un vuelo de a dos personas. Él solamente tiene que ir de pasajero disfrutando, en este caso. No hace falta que sepa nada. Cualquier persona lo puede hacer. Mientras tenga ganas, alcanza y sobra. Así que, bueno, vamos a intentar volar, hacer un vuelito con Fernando. Y bueno, al que quiera también nos queda otra que llamar por teléfono. Nos comunicamos y se programa, se vuela cualquier día, en cualquier horario, mientras la condición nos permita, ¿no? Fernando, vamos a tratar de hacerte cumplir el sueño y de hacer despegar tus pies de la tierra. Bueno, así que muy agradecido con la producción de BTV. La primera vez que, bueno, justamente va a ser uno de mis sueños poder volar. Una pregunta acá entre nosotros. ¿Confía en el Colo? Y, no sé, supuestamente viene hace rato, tiene un buen currículum. Pero bueno, después preguntame de nuevo y yo te digo si confío. O cualquier cosita nos hace señal de río. Dale. Colo, vamos a suponer que se nos desespera Fernando de arriba. ¿Cómo es la seña para decir, tengo miedo, me quiero bajar? No hay mucha seña, vas a tener que aguantar un poquito nomás hasta que aterricemos. Pero a lo sumo, que se agarre la cabeza, no sé. Nos estamos acercando porque el Colo le está dando la primera clase a Fernando de cómo volar en parapente. Un poco la idea es, nos vamos volando de a dos. El compañero va adelante, yo voy acá atrás, sentado en este arnés. Este arnés que está acá, en el que vas a ir vos sentadito en algún momento, cuando despeguemos. Esto es un silla o arnés de parapente, ¿no? Esto es lo mismo. Yo voy sentado en esto, acá en mis hombros. Voy agarrado de las piernas. Voy agarrado de la panza. O sea que no hay manera, por más que vos te sueltes, vas a quedar prendido todo el tiempo sin ningún tipo de peligro. Yo creo que estamos listos. Vamos a volar entonces. ¡Vamos! O sea que no hay manera, por más que vos te sueltes, vas a quedar prendido todo el tiempo sin ningún tipo de peligro. ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilla! Muy bueno, muy bueno, muy lindo. Casco en mano, terminó la travesía. ¿Qué te pareció el vuelo, Fernando? Increíble. La verdad que ahora sí te puedo decir que confío en el colo. Confiable. Sí, totalmente. Una locura. Nunca me imaginé volar así como te dije hoy. ¿Cómo se comportó el copiloto? La verdad que muy bien. El despede fue muy bueno, muy sano, muy rápido y práctico. Así que muy conforme con el copiloto. Lo disfrutó muchísimo y esa es la idea. A eso nos dedicamos. Así que el que quiera, que venga. ¿Podríamos decir que estamos en presencia de un futuro piloto? Y por qué no, anduvo preguntando. Hay unas cositas. Así que capaz, ¿quién te dice que ya somos dos o tres acá en la zona? Una locura. Muy agradecido. Gracias, Colo. Gracias, BTV. Gracias, Murray. Y bueno, más que nada, disfruten, vengan, llámenlo al Colo y disfruten de esta experiencia.